Con la Policía Nacional que apresó a uno de los autores de la muerte del ingeniero durante un asalto ocurrido la semana pasada en el ensanche Quisqueya, Claudia Rodríguez está en directo desde el Palacio de la Policía con detalles adelante. Saludos, muchas gracias. La Policía Nacional identificó al detenido como Rey Santos Sánchez, quien admitió que mató al ingeniero Ezequiel Minaya Arias de 24 años de edad para despojarlo de su arma de fuego y prendas de oro. En un hecho ocurrido la semana pasada en el ensanche Quisqueya, el vocero policial explicó que Rey Santos admitió otros hechos, entre estos el asalto a una señora en el sector El Milloncito en diciembre pasado, donde resultó muerto su compañero de fechorías, identificado como Tito. Al momento de su arresto se le ocupó la motocicleta Yamaha RX 115, color negra con roja, sin placa, chasis 254092. Y al ser requisado se le ocupó en el cinto del lado derecho una pistola marca Arcus calibre 9 milímetros, número 24 GH 400625, la cual le fue despojada al ingeniero Minaya al momento del atraco y homicidio. La Policía Nacional reiteró el llamado a Jonathan Tapia Pérez para que se entregue a las autoridades. Es todo lo que tengo hasta el momento, ahora paso con ustedes a los estudios.